Hay una tierra que pade el mundo entero En el norte hay una tierra que pade el mundo entero La chicha se tomó un mate, ya que se va en el condejo La chicha se tomó un mate, ya que se va en el condejo Pancho Pizarro le puso, Trujillo por pizarro me ayuda Pancho Pizarro le puso, Trujillo por pizarro me ayuda Los ojos de su morena, calla y españa de gana Los ojos de su morena, calla y españa de gana ¡Viva, vamos arriba! ¡Viva, vamos arriba! ¡Viva, vamos arriba! ¡Viva, vamos arriba! Con su rito mirar y su dulce alegrar Tira, tira, tira,... ¡Viva, me imagina...! ¡Yayayayayay! ¡Que todo MARK! ¡Viva, vamos! Por eso tomó un truquillo Denise Canyon En el condejo Favorite째 выход